¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la sexta de una serie dedicada a las oraciones de relativo que podrá encontrarse en este sitio web y campus virtual. Y en ella vamos a presentar las funciones de los nexos de las subordinadas de relativo. En la inmediata edición anterior a esta presentábamos los nexos de las subordinadas de relativo de relativo. Pues bien, estos elementos cumplen en la oración en la que aparecen dos funciones sintácticas. Por una parte, cumplen la función de nexo de unión de la oración subordinada de relativo con el antecedente explícito. Y además cumplen otras funciones dentro de la oración subordinada, que vamos a ver inmediatamente. Con respecto a la función de nexo, veamos un ejemplo. El pedido que hice llega esta mañana. ¿Qué realiza la función de nexo? Quienes estuvieron en la fiesta se acostaron a las doce de la mañana. ¿Quiénes realiza la función de nexo? Y con respecto a las demás funciones que pueden realizar dentro de la oración subordinada, hay que tener en cuenta si estamos ante un pronombre relativo, ante un adverbio relativo o ante un determinativo relativo posesivo. Vamos a ver cada uno de estos tipos. Por una parte, los pronombres relativos desempeñan en la oración la misma función que desempeñaría en su lugar un sustantivo o el sustantivo al que modifican. Es decir, sujeto, complemento directo, complemento indirecto, etc. El coche que no arranca es el rojo. En este caso, el pronombre relativo que realiza la función de nexo por una parte y por otra cumple la función de sujeto de la subordinada. El pronombre relativo que sustituye a su antecedente coche y desempeña en la oración subordinada la función de sujeto. Si sustituimos el pronombre por su antecedente, este sería también el sujeto de la oración. El coche que no arranca es el rojo. El coche, el coche no arranca, es el rojo. ¿Puedes prestarme el libro que me has recomendado? ¿Puedes prestarme el libro el libro me has recomendado? En este caso, el nexo que cumple la función de complemento directo. ¿Puedes prestármelo? Los alverbios relativos donde, cuando y como desempeñan en la oración subordinada la función de complemento circunstancial. Hemos vuelto al lugar donde nos conocimos. Donde cumple la función de complemento circunstancial de lugar con respecto al verbo conocimos. Y no perdamos de vista que la subordinada de relativo, donde nos conocimos, realiza la función de complemento del nombre lugar, como le sucede a todas las subordinadas de relativo, que son complementos del nombre. El adverbio relativo donde sustituye a su antecedente lugar y desempeña en la oración subordinada la función de complemento circunstancial. ¿Dónde nos conocimos? Es decir, allí nos conocimos. Los determinativos relativos posesivos con significado posesivo, como indica su propio nombre, es decir, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, desempeñan dentro de la oración subordinada, de relativo, la función de actualizador. Tengo un amigo cuyo padre es compositor. Es decir, la subordinada de relativo cuyo padre es compositor realiza por su parte la función de complemento del sustantivo o del nombre amigo, pero además cuyo realiza la función de actualizador del sustantivo padre. Valdría lo mismo decir actualizador que determinante o determinativo. De manera que hay que poner atención a estos nexos porque son muchos y cada contexto sintáctico es diferente y, por tanto, la función que cumplen es también distinta en cada caso que se nos presente. Los pronombres relativos desempeñan en la oración la misma función que desempeñaría en su lugar el sustantivo al que modifican, sujeto, complemento directo, etc. Los adverbios relativos desempeñan en la oración subordinada la función de complemento circunstancial y los determinativos relativos posesivos con significado posesivo, insisto, desempeñan dentro de la oración subordinada de relativo la función de actualizador. Y hemos llegado al final. En mi sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!